Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de post-grad Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Comenzamos un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol. Como siempre, muy bien ubicados, muy bien atendidos en el Mall Sport, que tiene todo tipo de actividades deportivas, tiendas espectaculares como esta, como Life Fitness, para hablar con este medallista de oro de los para panamericanos, Juan Carlos Garrido, pesista. Una vez más, felicitaciones. Muchas gracias. Gran actuación del equipo completo y del tuyo en particular. Exactamente. Feliz en lo personal por haber conseguido el oro y obviamente también por el equipo en general y sobre todo el delantamiento de pesas que se produjo en los para panamericanos. ¿Qué categoría es la tuya? Menos 59 kilos. Tú estuviste en Guadalajara, los para americanos anteriores. Exactamente. ¿Y ahí obtuviste? Ahí obtuve el bronce. ¿Quién ganó en esa oposición, te acuerdas? Esa vez mezcló en categoría, ganó un colombiano y segundo un cubano y tercero. Fuerte Colombia, hoy día está muy fuerte. No, Colombia está fuerte. ¿Cómo creció? Muy fuerte. Es increíble. Recuerden comentar en el hashtag DMQF-bajo, Juan Carlos Garrido. Los deportistas cuando llegan a una competencia de este nivel, de alto rendimiento, más o menos saben a lo que pueden aspirar. Tú llegabas, ¿cuál era tu objetivo, Juan Carlos? Mi objetivo siempre fue el oro. La verdad que después de haber quedado con un bronce en Guadalajara, me propuse poder, en estos juegos, poder quedar primero y gracias a Dios nos dio. También sabíamos que estaban las posibilidades, hemos tenido un pan americano específico antes y lo había ganado. Entonces sabíamos los contrincantes que teníamos. Juan Carlos, al margen de levantar más peso que otros, que en el fondo eso es indefinida a las pesas, hay tácticas, me explico. O sea, pido este peso, veo cómo va mi rival, cuánto pidió, prefiero pedir ese y pedir un poco más. ¿Cómo fue esa táctica para obtener este oro? Bueno, en mi categoría sabíamos que con 170 kilos se podía ganar la competencia. 170 kilos, prepanca, ¿no? Acostado en la camilla. Exactamente. Solo brazo, aquí está el oro. Exactamente. Entonces partimos con ese peso, veníamos entrenando con pesos más altos, pero en unos juegos para americanos, bueno, cualquier tipo de juego, se privilegia la medalla más que el peso. Entonces sabíamos que con eso podíamos ganar y... ¿Con 170? Con 170. Salimos con eso, el levantamiento fue válido, el que me seguía, que era el brasileño, Bruno Carra venía con 156 kilos y además atrás venía el cubano. ¿Con cuánto partiste tú? 170. Ah, entraste a levantar 170 de una. Exactamente. O sea, si no nos levantabas, podías quedar último, ¿no? Sí, sí, pero sabíamos que era un peso que se dominaba, así que no había problema en intentarlo. ¿Le hiciste la primera? Sí. ¿Cuánto has levantado en el entrenamiento? En el entrenamiento levantaba hasta 200 kilos. Ah, hasta 200, o sea, era bastante tranquilo. ¿Y por qué los demás partieron antes? Porque evidentemente me imagino no tenían la claridad y la tranquilidad de poder levantar los 170 tuyos. Claro, o sea... Porque te vas agotando, ¿no? Sí, o sea, cada cual hace su calentamiento, ellos también saben su 100%, entonces saben que van a poder el brasileño en su último intento, se fue con 170, sabiendo que era la última posibilidad que tenía. Él iba asegurando con 156 la plata, sabiendo que ya era bien poco probable que me pudiera pillar a mí con los 170. Claro, si uno parte antes a lo que yo me refería, como para ir aprendiendo un poquito, evidentemente por más que exista la potencia, también empieza a existir el cansancio, levantar 150, luego 155, 160, etcétera, etcétera. Tú te fuiste de 1 al 170. Sí. Y con el oro obtenido y tranquilidad, ¿no buscaste algún récord panamericano o algo? Sí, me fui a los 175, batí récord de juegos para panamericanos, que también fue válido, y fue al 178, que era mi récord panamericano, que lo había hecho aquí en los Juegos Panamericanos, y lamentablemente no pude. ¿No pudiste? No, no pude. Habiendo levantado 200, ¿qué se mete en la cabeza? O sea, he levantado 200 y no puedo esto, 178. Sí, 200, yo te dije que había sido lo que más he levantado, pero no te dije cuándo, sí. Claro, yo levanté hace aproximadamente un año, esos 200 kilos, ha sido la mejor marca que he tenido. Mientras estuve entrenando para los Juegos de Canadá, mi mejor marca de entrenamiento fueron 180, 182, técnico, porque es muy diferente de hacer un levantamiento técnico a hacer un levantamiento normal, como fue cuando yo hice los 200 kilos. ¿Cuál es la diferencia, perdón? La diferencia entre un levantamiento técnico y un levantamiento normal es que el levantamiento técnico tú la bajas al pecho, la mantienes y la subes, y tiene que subir parejito. Cambio de movimiento normal, uno baja y subvertido. Esa detención que uno hace acá en el técnico, marca mucho la diferencia. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. ¿Ustedes la preparación hicieron en Chile o la hicieron fuera? Nos hicimos todo en Chile. ¿En el CEO? En el CAR. Ah, en el CAR. En el CAR. ¿Ese es el lugar donde se concentran para la preparación? El levantamiento pesadí se concentra. La verdad que nosotros, por toda la gente del CAR, tuvimos mucho apoyo. Ese recinto, al menos para las pesas, está muy cómodo. Entonces, la verdad que tuvimos todas las condiciones para poder entrenar de la mejor manera. Tuvimos competencias anteriormente para poder llegar con más competencias en el cuerpo, pero no hubo necesidad de salir fuera del país. ¿Hay algún head coach extranjero que trabaje con usted o es chileno? No, es súper chileno, Víctor Rubilar. Víctor Rubilar, expecista. Expecista, para mí el mejor técnico nacional del levantamiento de pesas. Y bueno, así que he demostrado, tuve que hablaba de la estrategia. Sí. Mi medalla no fue muy estratégica. La de Cristian Aguirre, que es de la categoría más de 107 kilos. Él iba muy lesionado, complicado de un hombro. Él, lamentablemente, iba a poder hacer un solo levantamiento. Y con un solo levantamiento se quedó con una plata estratégica, porque partió con 157 kilos. De ahí el técnico lo subió a 175 y no se le iba a poder por nada del mundo. Todos lo siguieron a él con ese peso y se empezaron a matar solos. Entonces, claramente, el trabajo del técnico ahí fue notable. Tú entrenas en el CAR y entrenas con un grupo importante de pesistas. Tuvieron una gran actuación. El equipo, el equipo para-americano, tuvo una muy buena y notable actuación chilena. Se superando a Brasil, a Cuba, que en el deporte convencional muchas veces es muy difícil. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? A ver, el tipo de entrenamiento que tenemos nosotros, en particular los pesistas, es diferente al que usan el pesista convencional. Entonces, yo pienso que por ahí van los resultados. ¿No podría decir que nosotros entrenamos más o somos mejores que ellos? Yo pienso que hay metodologías de entrenamiento donde… Yo lo señalaba, Juan Carlos, fundamentalmente porque Cuba es una potencia. Sí. En deportivo, a nivel panamericano. A nivel olímpico, evidentemente, no es de la potencia potencia, pero a nivel para-americano sí. Brasil también es una potencia. Entonces, claro, en tu caso, vencer a representantes de esos países, uno dice, vamos por un muy buen camino. Exactamente, muy buen camino. Bueno, esto se ha venido dando desde Guadalajara, que ya sube poco tiempo entrenando y pudimos meter nuestros primeros tres lugares. Y de ahí se nos ha ido dando, no solamente a mí, sino que Jorge Carinado, también otro muy buen exponente. Ha estado en deporte más que fútbol. Y también, ahora en los Juegos tuvo una excelente participación, pudimos quedarse con el oro. También ganándole a Cuba, que era uno de los países que se les tenía respeto porque Cuba en las pesas, en las pesas paralímpicas son muy fuertes. Muy potentes. Estamos a la vuelta de la esquina de los Juegos Paralímpicos de Rioja Neido. Le van a preguntar a Juan Carlos si tiene intenciones, si va a ir, si no va a ir. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó en esto para que a lo mejor que tú, que estás en condiciones parecidas a Juan Carlos y te quieres acercar al deporte paralímpico, para paraamericano, sepas cómo hacerlo? Pero todo eso, primero vamos a conversarlo con Motorola. Porque su nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con capa instantánea de doble flash, nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento y es Motorola, tremendo teléfono. Aviso para los que van a la nieve, si tienen cualquier caída o golpe, vayan, uno de los mejores. En Clínica San Carlos de Apoquindo van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son todos secos, todos doctores de la católica, permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que necesita uno, seguridad y confianza. Además, la clínica está bien ubicada y te atiende súper bien. Ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo, Red Salud UC, porque la salud es nuestra vocación. Y sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl. Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Para ganarte el celular que siempre regala Motorola, el celular Moto E, la pregunta que hay que responder es ¿Quién fue él o la abanderada de Chile en los Juegos Panamericanos Convencionales de Toronto 2015? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde a esta pregunta. También responde y síguenos en nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. Al final de este capítulo de hoy, con Juan Carlos Garrido, vamos a entregar el nombre del ganador. Seguimos hablando, seguimos haciendo deporte, magia, fútbol. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes más que fútbol. Juan Carlos, ¿posibilidades de ir a los Juegos Paralímpicos de Río? Sí. Después del oro, sí, ¿no? Bueno, el único deporte que no era clasificatorio. A ver, sí clasificatorio, pero por las marcas, no por el oro. Hay deportes que obtenían oro y clasificaban directo. En el caso de las pesas es por ranking. Y es que está dentro de los primeros lugares del ranking mundial. ¿Y usted está ahí? En este momento estoy décimo, pero con posibilidades de quedar octavo porque tienen que salir dos deportistas que hay en China y en Irán. Hay dos representantes del mismo país. Tiene que ir uno. O sea, ¿vas a Río sí o sí? Vamos a subir la marca primero ahora en Hungría, que eso es lo que espero. ¿Cuándo vas a Hungría? En noviembre. En noviembre, ¿a un clasificatorio, a un mundial, a una Copa del Mundo? Ese es un campeonato europeo, clasificatorio para los Juegos de Río. ¿Quién más va a parte de tuyo? Tengo entendido que va a Jorge Carinao y debería ir una de las chicas también para poder... Para un poquito aprender, no del deporte paralímpico, sino que para aprender de marca, para intentar una medalla en Río Janeiro, en los paralímpicos, ¿hay que acceder a cuánto? ¿Cuánto es la cifra? ¿Cuánto es el registro? Lo han pensado, me imagino. Lo han pensado. Bueno, sí, yo pienso que con unos 190 kilos, 187 por ahí, se puede entrar a ver entre el bronce de ahí para arriba. ¿Y se puede? Todavía queda tiempo, la verdad que sí se puede. Si pensara que no se puede, no estaría haciendo lo que hago. La verdad que siempre he pensado que si uno quiere puede hacer las cosas, así que vamos a pelear por eso hasta lo que más se pueda. Comenta en el hashtag DMQF, Juan Carlos Garrido, ¿cómo vas a hacer tu preparación de aquí a Hungría, de aquí a la posibilidad de los paralímpicos de Río Janeiro? ¿Cuántas horas al día entrenas? ¿Vives en el CAR, no? Sí, vivo en el CAR, entreno dos sesiones diarias. ¿A qué hora comienzas a entrenar en la mañana? En la mañana desde las 12 hasta las 2 de la tarde y en la tarde de las 5 hasta las 7. ¿Cómo dividen lo físico con lo técnico? Bueno, la verdad que nosotros le damos lo técnico mañana y tarde porque es algo que no se puede dejar de lado y ahí vamos haciendo según el periodo el trabajo físico que hacemos. Antes de Toronto estuvimos solamente en lo técnico casi un mes. Ahora ya vamos a darle un poco más a lo físico para poder ir recuperándonos y llegar de nuevo a la mejor manera a soportar la carga que vamos a tener para Hungría. Juan Carlos, podríamos decir que tú eres un deportista que está dedicado íntegramente a las pesas, ¿no? Sí, exacto. O está haciendo alguna otra actividad. No, solamente dedicado a las pesas. Entonces me imagino que hay alegría porque esa medalla que tienes puesta y que te la ganaste muy bien significa un premio por ser medalla de oro, ¿no? Un premio en dinero. Que te lo dan una vez. Exactamente, el premio es una sola vez. Y luego mejora tu PRODAR, que es como el ingreso mensual que tienen los deportistas. El que se podría decir, que muchos dicen que es sueldo, pero en realidad no es un sueldo, es una beca. Es una beca, ¿por qué? Te voy a pasar agüita porque usted está resfriado después de los juegos. ¿Por qué es beca y no sueldo? Porque nosotros tenemos contrato de trabajo. Entonces, y también esto se evalúa todos los años. Entonces, no es un sueldo. Año a año se ve si, me imagino hay un análisis técnico de si Juan Carlos Carrillo sigue mejorando o no mejorando, si sigue entrenando o no. O sea, se está evaluando permanentemente. Exactamente. Esto antes era cada cuatro años. Uno se ganaba la medalla en los Juegos de Toronto y tenía hasta Lima un PRODAR, pero bueno, lamentablemente eso no es así y hay que estar revaliando todos los años. Sí, uno podría decir que es como una crítica, pero por otro lado, lamentablemente hubo algunos deportistas que hicieron un mal uso de ese tiempo. Exactamente. Dejaron de entrenar y seguían recibiendo un ingreso que a lo mejor lo perdían otros que estaban así entrenando. Bueno, es bastante controversial la temática. Nos están viendo a lo mejor muchos chicos que están como tú. ¿Cómo llegaste al deporte para paraamericano? ¿Cuál deporte? Bueno, siempre lo cuento y te lo cuento a ti. Me acuerdo hace años atrás, en el Buenos Días a Todos, yo partí jugando básquetbol y me di cuenta que lamentablemente por ahí, en esos años, no iba el alto rendimiento y yo quería, siempre tuve el sueño de competir por Chile, así que se me dio la posibilidad de entrenar las pesas con Víctor Rubilar y bueno, no la desaproveché, empecé a entrenar con él. Pero, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo llegaría hoy día un niño, un chico, un joven que nos está viendo a través de Canal VIVE en tantos lugares de Chile? ¿Cómo se acercan al deporte? Bueno, hoy en día lo mejor es ir directamente al Comité Paralímpico. Aprovecho también de reconocer el trabajo del Comité Paralímpico de este último tiempo. Ahora, han hecho maravillas con el deporte paralímpico, han hecho que crezca, o sea, lo deseamos con toda nuestra fuerza de que tuviéramos dirigentes que quisieran trabajar por el deporte y así ha sido. Entonces, a donde ellos tienen que llegar, se les va a dar todas las opciones de todos los deportes y bueno, ellos verán en qué deportes se quedan más cómodos, les gusta más y bueno, está claro que yo lo invito a las pesas porque, bueno, ha sido un deporte que ha dado muy buenos resultados estos últimos años y esperemos que así siga siendo. ¿Cuántos? Tú dijiste que a Hungría vas tú. Voy yo a Jorge Carinao, debería ir, no sé si irá ir María Antoñeta Ortiz o Camila Campos que son las dos posibilidades más concretas de poder llegar a los Juegos y quizás algún, quizás podría ser Frank Feliu, pero está viéndose la posibilidad de... porque hay que ver las marcas también. Me imagino un sueño una medalla olímpica, ¿no? Sí. Bueno, Cristian Valenzuela ya lo consiguió yo. Oro, oro en Londres 2012. Claramente es un sueño para cualquier deportista, un deportista paralímpico o un deportista olímpico. Siempre la meta es la medalla olímpica y bueno, en mi caso paralímpica. Así que espero que no sea un sueño y que pueda ser la realidad porque la verdad que hemos luchado harto para eso. y vamos a dar lo mejor para poder conseguirlo en algún momento. ¿Qué edad tienes tú, Juan Carlos? Yo 35. 35. Sigue en la alta competencia, pero con la idea también de traspasar tu experiencia, por ejemplo, a competidores más jóvenes. Exactamente, o sea, con toda la gana de poder aportar en lo que más pueda en el deporte paralímpico, sea como competidor o como técnico o en algún cargo dirigencial. Pero la verdad que me gustaría estar más en terreno y ya dejando de ser deportista, me gustaría dedicarme a entrenar deportista. Pero todavía te quedas, todavía te quedas. Te quedan varias medallas para Chile. Por último, ¿cómo andan los auspiciadores? Lo voy a ir con una camiseta, pero ¿cómo andan los auspiciadores? ¿Tienen algún auspiciador personal, alguien que colabore con usted? Bueno, Esparta, todos saben que mi auspiciador, bueno, Timex, la clínica Med, que se ha aportado excelente, y Yerlin también se le agradece el apoyo. Pero falta alguno personal, ¿no? Bueno, sí, me encantaría que llegaran más auspiciadores que lamentablemente hay que siempre estar viajando constantemente y de repente, por problema de Lucas, tú de repente no puedes ir a un campeonato en específico, donde hoy en día para poder clasificar a los Juegos de Río van a haber campeonatos específicos que quizás de repente el comité no va a poder financiar. Ahora, ¿cómo me acerco a Juan Carlos Garrido? No puede llamar a nosotros, pero ¿tiene alguna página, por ejemplo? Bueno, a mi Twitter, a mi Twitter, JC Powerlifting. JC Powerlifting. Lifting, ya. Y bueno, y a mi Facebook, Garrido Acevedo Juan Carlos. Garrido Acevedo Juan Carlos, cuando quieran oficiar, aquí tienen un tremendo... Están todos bienvenidos. Muchas gracias. No me apretes muy fuerte, esto es que tiene fuerza. Una vez más, felicitaciones por ese oro. Muchas gracias. Uno que ha estado ligado al deporte sabe el esfuerzo que significa eso. Y nosotros agradeciéndoles, porque también forma parte de la posibilidad de que este programa vaya al aire a través de Vive. Motorola, sí, nuevo Motorola con su nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento, es Motorola Red Salud UC. Aviso para los que van a la nieve, si tienen cualquier caída o golpe, vayan donde los mejores. En Clínica San Carlos van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son secos, todos doctores de la UC, permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que uno necesita, seguridad y confianza. Además, la clínica está súper bien ubicada y te atienden de la mejor manera. Ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Santo Tomás, la universidad que te dice que no tiene límites para soñar. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl. Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Decíamos que para ganarte este extraordinario celular Moto E de Motorola, había que contestar la pregunta. ¿Quién fue él o la banderada de Chile en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015? La respuesta era fácil, Isidora Jiménez. Había que contestar en el dale me gusta, en nuestro fanpage y responder la pregunta. También nos podés responder para otras preguntas que queramos hacer en nuestro Twitter, arroba DMQF, guión bajo oficial. Y por supuesto, felicitaciones para ganador, que tu nombre está apareciendo en pantalla. Un próximo capítulo de Deportes Más Que Fútbol aquí en Molesport, que nos atienden de maravilla. Un lugar espectacular para concurrir en familia, para disfrutar con los niños, con todos. Aquí en el Molesport y aquí hacemos Deportes Más Que Fútbol. Chau, hasta la próxima semana. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. Uce Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás. Tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Presentaron. Deportes más que fútbol.